Bienvenido a un nuevo video con Sergio Jaramillo. En esta ocasión le ofrecemos una oportunidad única. Se vende una casa modular en Isla Vista, en el norte de Fort Myers, en Florida. Consta de tres dormitorios, dos baños y tres garajes, por solamente 59 mil dólares. Escucho bien, 59 mil dólares. Y como era para esperarse con financiamiento del propietario. Todo porque Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, consigue las mejores oportunidades para que usted compre las casas más baratas de todo el Southwest de la Florida. Son casas muy recomendadas, ya que Sergio las atrae para sus compradores. Y Sergio se encarga de mirar que las casas estén en óptimas condiciones. Esta casa está ubicada en 543 Serra de Ere, en el norte de Fort Myers, Florida. 33, 9, 17. Esta casa está cerca de centros comerciales, de las mejores playas, sitios turísticos, supermercados, etc. La unidad cuenta con piscina, una piscina grande, juegos para niños y gimnasio. Es ideal para todas las edades, desde bebés, jóvenes, adolescentes, adultos y personas de la edad mayor. Está a solo 30 minutos del aeropuerto y 35 minutos de las playas más hermosas de Fort Myers Beach, en el Southwest de la Florida. Está a 5 minutos de Walmart, Home Deports, Bancos y Publix. Y a 10 minutos del centro de Fort Myers, en Florida. Así que, ¿qué estás esperando para obtener esta casa y tan, tan barata la casa de tus sueños? Ya lo sabes. Llama a Sergio Jaramillo, tu Rialtor de confianza. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-6017 O, nos puedes escribir al correo sergiojrealtor.gmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!